Muy buenos días, muy buenos días, maestras, maestros, profesores, directores, supervisores. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy hoy con ustedes en este webinar titulado Estrategias de Evaluación para el Aprendizaje a Distancia. Me encanta poder estar hoy aquí con ustedes. Yo me llamo Carlos. Yo soy gerente de educación básica en el equipo de Google para educación en México. Y pues estoy muy contento, muy contento y también muy emocionado porque tenemos más de 150,000 registrados en este webinar y que poco a poco están incorporando muchísimas maestras y maestros. Así que muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero presentarles, tenemos a dos invitadas muy especiales para nosotros y para este gran día. nos acompaña Ale, Ale González, es directora de Desarrollo Profesional Docente de Red Magisterial como Google for Education Partner. Ale, pues bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Gracias. Muy, muy contenta de estar en este webinar con todos los colegas de la región latinoamericana. Así que muy emocionada, Carlos. Gracias. No, muchas gracias, Ale. Pues el gusto también es mío y de todas las maestras y maestros que hoy nos están acompañando. Y bueno, también tenemos a otra invitada muy, muy especial y que también buscamos justo fomentar el tema de la inclusión. Es Anel Hernández. Ella es nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas. Me da mucho gusto, Anel. Bienvenida con nosotros. Es muy importante para todas las maestras y maestros que vean que buscamos esta inclusión. Bienvenida, Anel. Gracias. Y bueno, pues bueno, pues maestras, maestros, pues vamos a arrancar, vamos a arrancar este día un tema muy interesante, pero a lo mejor que puede causar a veces un poco de, no sé, puede ser algo de miedo, algo de temor de todo este tema de la evaluación. Pero lo que queremos aquí es darles como un panorama, tanto en la parte de los fundamentos de este tema, pero también la parte práctica, ¿no? Cómo usando las herramientas de productividad de G Suite para educación, pues ustedes pueden crear estas estrategias en estos momentos. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver, este es el contenido que vamos a estar viendo el día de hoy, el tema de la evaluación a distancia. Vamos a ver el tema de las preguntas fundamentales, los contextos de la región, ¿no? Para el tema. Vamos a hablar también un poco de la parte práctica usando nuestras herramientas desde Classroom, la herramienta que nos permite ver el tema de rúbricas. También vamos a tratar el tema de los formularios de Google como guías de aprendizaje. Y finalmente vamos a hacer ciertas conclusiones y vamos a contestar sus preguntas. Sabemos que el chat está súper activo. Eso nos encanta porque lo que buscamos es dar la mayor cantidad de respuestas a eso. Así que, por favor, acompáñenos en esta conversación. Digan sus dudas, sus preguntas y las vamos a estar atendiendo a lo largo de esta sesión. Así que, bueno, pues, Ale, por favor, vamos a empezar. Gracias, Carlos. Pues, vamos a empezar por el principio, por los significados, por los conceptos, para que nos podamos comunicar mejor las ideas. Pues, recordemos que la evaluación a distancia, como cualquier otro tipo de evaluación, pues, es un proceso continuo que sirve para tomar decisiones, para valorar con criterios adecuados y muy específicos, las habilidades, los conceptos que se despliegan en el desempeño de los estudiantes y que dan cuenta del grado de avance de los aprendizajes esperados, curricularmente hablando. Cuando la evaluación contempla varios aspectos, y en el caso de la evaluación a distancia es fundamental, nos da una mejor aproximación de lo que Vygotsky ha mencionado como desarrollo real, donde nos encontramos parados, Carlos, y hacia dónde podemos transitar con la ayuda de alguien, que podemos hacer con la ayuda de alguien, con un mediador, con el que nos tienda un andamiaje. Entonces, la evaluación sirve para eso, para saber en dónde nos encontramos parados en un momento determinado y hacia dónde podemos transitar. Y la evaluación que se espera, que lo deseable es que sea continua, que sea continua, transita entre lo formativo, que está muy centrado en los procesos de aprendizaje, a lo sumativo, que es más esta suma, esta concentración de los procesos de comunicación, de los resultados en un sistema de evaluación, digamos. Y desde luego que para el aprendizaje en sí mismo, la evaluación formativa es realmente muy, muy importante. Y las actividades significativas son las que son la punta de lanza para poder hacer realmente una evaluación que nos sirva, que nos funcione. Algo muy importante que debemos considerar es que la evaluación tradicional que está conformada por exámenes y puntajes, por el cuaderno, las tareas, la participación en clase, bueno, pues se ha puesto a prueba precisamente por el contexto de confinamiento en el que nos encontramos. Nunca podrá una pantalla de televisión o cualquier dispositivo sustituir el trato directo, personal, Carlos, que existe en una escuela, en una institución educativa, ¿no? Las explicaciones, los guiños, el trato humano, la conciencia de grupo, la convivencia en la escuela, pues evidentemente eso no se puede sustituir de ninguna manera. Pero también es muy claro que la evaluación de los aprendizajes a distancia tiene sus propios encantos. Y los tiene porque sigue siendo elaborada por personas de carne y hueso que dedican su vida a la educación y no precisamente por las máquinas, por lo operativo. Entonces, nosotros tenemos que proseguir con el contacto y el afecto a distancia. Utilizamos otras formas de comunicación, pero el trato humano no deja de estar. Claro, y que ese es, yo creo que un gran reto y desafío justo en estos momentos, ¿no? El que nos está dando justamente este trato ahorita físico, pero cómo sí continuar, cómo podemos avanzar y que no nos limitemos en ese sentido, ¿no, Ale? Exactamente, porque la interacción siempre existe, pero hay que buscar los canales adecuados. Por ejemplo, la comunicación a distancia sí requiere de expresión escrita que sea muy clara para el otro, que sea muy, muy, muy clara en el caso de que hagamos una retroalimentación, pero ahorita vamos para allá. Y hay que mostrar claramente ejemplos, cuáles son los parámetros que esperamos que los alumnos realicen. Y recordemos que los alumnos, bueno, presencialmente, pues tienen una pantalla, algunos de ellos donde pueden ver una televisión y pueden analizar un video con el profesor, algunas diapositivas, algunas situaciones, pero hay una interacción grupal. Cuando esto no es posible, la situación se vuelve más individual y tenemos que tratar de establecer los hilos para que los alumnos tengan las mejores herramientas para proseguir. Entonces, pues vámonos a las preguntas, las preguntas fundamentales que nos arroja este momento que estamos viviendo y que son algunos de los dilemas, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades de aprendizaje y evaluación deben crearse en línea? No quieren decir que no existan, pero en este momento estábamos en clases presenciales y ahora todos estamos confinados, Carlos. Entonces, nos agarró a todos un poco, donde estábamos, ahí nos agarró la pandemia. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son los fundamentos pedagógicos que sustentan la evaluación en línea, que sea significativa. Y también, ¿cuáles son las pérdidas y las ganancias que tenemos en línea para los profesores y los alumnos? Tenemos que considerarlas para saber qué vale la pena evaluar y qué no podemos evaluar, qué es evaluable y qué no es evaluable. Y si vale la pena, de cualquier manera, esperarnos un poco a que tengamos mayores elementos de evaluación. Y si los modelos de evaluación tradicionales se pueden transferir directamente al ambiente en línea o si necesitamos nuevas formas de explicación de los propósitos y de las formas de evaluación. Creo que esas preguntas son fundamentales antes de entrar con la cuestión operativa, Carlos. Y por eso yo considero, con muchos autores que están en la literatura, que el aspecto más importante de la evaluación y la estrategia más importante de la evaluación es la retroalimentación. Porque la evaluación pierde su sentido si no hay retroalimentación. Porque la retroalimentación crea oportunidades de aprendizaje, permite obtener claridades en los niveles de logro, en las expectativas. Y algo muy importante que tiene la retroalimentación es que mantiene viva la comunicación con el alumno. Y este componente refuerza muchísimo la certeza y contribuye a la salud socioemocional tan importante en este momento. Y manda señales claras de, me interesa tu trabajo y lo reviso. Entonces, no es la cantidad de trabajo que hay que dejar a los alumnos, sino la calidad del trabajo que sea significativo. Entonces, la señal es, me interesa tu trabajo, te tomaste la molestia de resolverlo, de realizarlo, así es que yo también me interesa, lo quiero revisar. Esa señal es muy importante para los alumnos. Y también justo dar pie a esa conversación, a escuchar, ¿no? A también sentirse escuchado en esa retroalimentación, pues, se hace parte de eso y te sientes parte, ¿no? Hay un también cierto empoderamiento en ese sentido y también ayuda, ¿no? En ese sentido a los estudiantes. Es que es un circuito de comunicación, Carlos, que se cierra y se abre constantemente. Es como una especie de espiral, ¿no? Entonces, el alumno puede ir avanzando, quizás retroceda un poco, pero la retroalimentación le permite ir avanzando, ¿no? Y, bueno, vámonos a nuestros contextos de la región latinoamericana, ¿no? Parafraseando al buen Gabo, evaluar en los tiempos de COVID, como amar en los tiempos del cólera. Pues, necesitamos una pedagogía situada en la realidad, con experiencias significativas para el alumno. Hay que diversificar opciones y tener flexibilidad en los formatos de entrega sin perder el logro de aprendizaje, ¿no? Entonces, no podemos evaluar como si no pasara nada, Carlos. Hay inequidad en el acceso en nuestra región. Eso es muy común. En casa, pues, tenemos que compartir el equipo con los hermanos mayores, con los hermanos menores. Y si tienen, digamos, actividades en este momento que les están dejando los maestros, pues, tienen que compartir el equipo y luego la red no alcanza, no les da el ancho de banda que necesitan todos. La señora puede ser inestable. Entonces, usan el celular, se hacen actividades por chat, por diversos medios. Hay que organizar los horarios de casa, ¿no? Para el estudio, para la limpieza, para el trabajo. Hay padres y madres de familia, pues, que están trabajando desde casa, en home office, y hay otros que no tienen trabajo, que se han quedado sin trabajo. Entonces, la situación de casa es muy difícil. Y por eso, no tenemos la verdad absoluta sobre la evaluación, pero sí podemos estar construyendo las mejores prácticas y hacer una comunidad en donde nos comuniquemos todos aquello que nos sale bien, aquello que los alumnos sí están haciendo, y que puede ser producto de la creatividad y de algo que no teníamos contemplado. Entonces, es muy importante, maestras, maestros, que hagamos comunidad, que seamos proactivos, creativos, que pongamos a la mesa nuestros mejores oficios como educadores, y estaremos haciendo de esta praxis, de esta práctica, la teoría de los próximos años. Y eso, creo que estamos en un momento sumamente importante para que eso sea posible. Ale, increíble, o sea, la verdad, yo creo que es súper importante, ¿no?, todo este tema. Rapidísimo, para mantener como el hilo, ¿no?, la conversación, el tema de retroalimentación, ¿qué es realmente? O sea, ¿cómo podemos explicarles a las maestras, a los maestros, sobre la retroalimentación que tú acabas de mencionar? Ok, la retroalimentación es devolverle al alumno una opinión profesional de la calidad de su trabajo, cómo va, también estimularlo, en dónde se atoró, y también la retroalimentación tiene que estar fundada en la auto-evaluación del alumno. Preguntarle, devolverle con preguntas, ¿qué hubieras hecho en este caso? ¿Por qué te equivocaste en este aspecto? ¿Tienes dificultades para la suma? ¿Qué es lo que te está costando trabajo? O sea, devolverle, o qué bien te quedó esto, qué lindo te quedó tu mapa de conceptos, tiene todos los elementos que solicitamos, te felicito. O sea, la retroalimentación es una actividad, de hecho es un proceso que no debe determinar, y consiste en devolver al alumno una opinión sobre el trabajo que realiza. Claro, y de esa forma va contribuyendo justo toda esta información a la evaluación, ¿no? Que tú puedas tener toda la información dada del estudiante, cómo va, cómo es su avance, ¿no? Y de esa forma contribuye a la evaluación. Exactamente. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ti, Carlos. Y bueno, nuestras estrategias de evaluación deben centrarse en el logro de aprendizaje, ¿no? Que tenga sentido para el estudiante, que tenga diferentes formatos, y eso insisto muchísimo, porque eso es parte de la estrategia de evaluación, que tenga diferentes formatos con temas clave y que sea flexible. En la pantalla estamos viendo en este momento dos productos entregados por alumnos que están en preescolar. Como ustedes pueden ver, los alumnos tienen que resolver problemas numéricos. Entonces, lo que ellos tienen que hacer en las instrucciones es identificar el número, el numeral que corresponde a la cantidad de elementos que existen en cada colección. Entonces, bueno, aquí hay seis moscas, aquí hay siete helados, estos son manzanas, lentes, roscas y peces. Bueno, esta alumna de preescolar, evidentemente, pues, ha sido ayudada por alguno de sus familiares. Está muy bien presentado, muy bien hecho, no tiene ningún error. Pero quiero que se fijen en este, donde tengo el cursor. Este alumno, con el trazo como lo puede hacer en este momento, puso que hay seis abejas, se alcanza a visualizar aquí, que trató de escribir helados. Los helados que contó no son los seis que puso, está escribiendo el numeral, fíjense qué fantástico, deben ser siete. Manzanas, lentes, donas y peces. Aquí lo interesante es que yo estoy prácticamente segura que esta actividad sí la hizo este alumno. tiene sus fallas, digamos, en términos del conteo, y de la representación del número, de la escritura del número. Este tiene muchísimo valor, muchísimo valor, porque se ve que fue un esfuerzo del niño. Lo que quiero decir con esto es que nosotros los maestros tenemos una gran responsabilidad en la evaluación de las actividades que pedimos. Y por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a evaluar. Aquí yo no voy a evaluar el trazo, sino el conteo, la capacidad de representación y de identificación del número que corresponde con cada colección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo que tener claro eso. Y puedo aceptar dibujos, fotos, videos, audios, lo que es lenguaje de señas, lo que yo pueda, la mayor cantidad de cosas que yo pueda aceptar estaría fantástico. Pues bien, Carlos, vamos a pasar a la parte práctica. Ya teníamos muchas ganas. Yo creo que ese es el punto. Digo, muchas gracias. Yo creo que sí es muy importante el que nos puedas reiterar, recordar este tema de los fundamentos que es la evaluación. Fue bueno para muchas y muchos de nosotros. Pero yo creo que sí, ahorita la parte práctica, vamos a poner en juego todo esto, ¿no? Que usando las herramientas de G Suite para educación, pues podamos aprender cómo podemos hacer estas estrategias de evaluación. Sí, Carlos, algo muy, muy importante, muy, muy, muy importante es que Classroom nos permite precisamente organizar todas esas evidencias que podemos recibir de diferentes maneras y hay que aceptar diferentes formatos, hay que ser flexibles. Nos permite organizarlas. Si nos las mandan por Classroom, fantástico, porque Classroom nos permite, nos permite, y voy a entrar en este momento a Classroom. Recuerden que lo primero que tengo que hacer es entrar a mi navegador, y teclear google.com. Es que lo tecleé mal, por eso no me salió. Sí. Entonces entro google.com con mi cuenta educativa, ¿no? Correcto. Entonces voy a iniciar sesión, me tengo que identificar, esta es mi cuenta, ¿sí? La tecleo y la contraseña. Es este. Es esta, perfecto. ¿Cómo sé que ya estoy en mi cuenta? Bueno, puedo entrar a cualquiera de las herramientas que están aquí en el mosaico de aplicaciones. Y como yo soy una maestra, todas las notificaciones de las actividades de mis alumnos en Classroom me llegan a mi correo electrónico. Voy a ingresar directamente a Classroom, que lo puedo hacer desde aquí, desde el mosaico de aplicaciones. Miren, aquí está Classroom. O si no les aparece, que a veces sucede, aquí puede decir más y lo buscan hasta abajo. Y si no, simplemente teclean classroom.google.com y lo pueden encontrar. ¿De acuerdo? De hecho, cualquier herramienta de Google, la fórmula es el nombre de la herramienta, por ejemplo, drive.gmail.classroom.google.com. Ok. Pues esas son las clases que yo tengo en este momento. Tengo muchas clases. Y me voy a ir a mi trabajo de clase. Observen que yo tengo un montón de actividades aquí y algo que está muy bien es que yo tengo ya clasificadas estas actividades con el tema de geometría y aquí tengo estas actividades de contenido y representación del 1 al 10. Aquí tengo 2 actividades clasificadas. Eso está muy bien. Y el problema es que tengo otras que no están clasificadas. Entonces, lo primero que tengo que hacer para organizar es editar una actividad que yo ya haya publicada, haya publicado. Y, por ejemplo, esta es una actividad que se llama cuánto mido. Entonces, no tengo creado un tema para este tipo de actividades. Entonces, lo voy a crear y le voy a poner medición. Eso lo hago del lado derecho, ¿no? De Cloudroom, ahí en el tema de tema. De lado derecho, ¿sí? Aquí están todos los parámetros. Acuérdense, todos los parámetros. Va a ser para todos los alumnos. Aquí está la fecha de entrega. Y, entonces, ya le puse medición y la guardo. Y observen cómo se genera este tema que no existía. No existía. Ya se genera aquí. Voy a ver si tengo otro. Miren, aquí tengo otro que también entraría en esa categoría. Lo edito. Me voy nuevamente aquí a tema, ¿sí? Y ahora sí debe aparecer el tema de medición que yo ya hice. Entonces, guardo y debo tener en este momento dos actividades ya clasificadas en este tema. Esto es muy útil porque nos permite localizar en nuestra carpeta de Drive. Fíjense que aquí está el botón del calendario, que son las actividades que tengo pendientes. Y la carpeta de Drive. Y en mi Drive yo tengo, de hecho, miren, están todos los classrooms que yo tengo aquí. Y yo avientado a pensamiento matemático, ¿sí? Y aquí están, fíjense, la de problemas de conté. Entonces, yo aquí tengo todas las actividades que me han entregado los alumnos. Aquí están esta de Jennifer y de Salvador, que les mencioné hace un momento, Carlos. Entonces, yo ya no me tengo que preocupar por eso. En automático se genera, Ale, en el Drive. El primer alumno que te mande la tarea, el Drive lo que hace es generarte la carpeta que corresponde al tema que creaste dentro de la asignatura. Entonces, eso es muy útil, Carlos. No, muchas gracias, Ale. Y es importante recordar, y muchas gracias, ¿no? En ese punto del, ya hemos hablado en otros webinars anteriores del uso de Classroom. Entonces, muchas gracias por el recordatorio. Igual, aquellos maestros, maestros, pueden también visualizar los otros webinars en caso de que quieran retomar el tema más específico de Classroom. Pero, bueno, muchas gracias, Ale, por eso. No, encantada. De hecho, esta presentación va a estar a su disposición. Y aquí hay un pequeño videíto con lo mismo que acabo de hacer, para que lo consulten en cualquier momento. Ahora, vamos a pasar a rúbricas. Como ustedes saben, bueno, pues, las rúbricas son instrumentos de evaluación. Y las rúbricas son bien importantes, Carlos, porque nos permiten tener una especie de mapa de navegación del desempeño de los estudiantes. Es un instrumento de evaluación que tiene, está conformado por una matriz de doble entrada que nos da el desempeño de los estudiantes por niveles, ¿sí? Y a cada uno de los niveles de desempeño le podemos poner un valor, o sea, lo podemos ponderar. Y cada nivel de desempeño corresponde a un criterio específico, ¿sí? Tiene criterios. Y se genera, entonces, una matriz con niveles de desempeño ponderados. Y orienta al estudiante hacia la meta. De hecho, son muy importantes para la evaluación formativa, porque el estudiante sabe qué es lo que se espera de él. Entonces, voy a modelarles. De hecho, sí hay una, hay un video aquí, perdón. Lo voy a regresar rápidamente a esto. Hay un video de cómo generar una rúbrica que también pueden consultar posteriormente, pero yo lo voy a hacer en vivo en este momento. Entonces, me voy a regresar a mi, a mi clase. Perfecto, vale. Excelente. Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, yo estaba aquí en mis actividades y me voy a ir a esta que se llama problemas de conteo. La voy a editar. Observen. Aquí hay tres puntitos. Bueno, la puedo editar, eliminar, copiar el vínculo y mandarla a otro lado. Yo lo que quiero es editarla. Incluso la puedo mover del lugar, ¿sí? Y fíjense que aquí yo ya tenía una rúbrica, pero la voy a eliminar y la voy a volver a hacer. Entonces, nuevamente, en este panel que está del lado derecho, voy a acceder al botón que se llama rúbrica y voy a crear una rúbrica, ¿sí? Entonces, yo ya tengo una rúbrica creada para este propósito. Aquí está, mire. Se llama rúbrica de conteo de 1 a 10. Aquí, este es un ejemplo de una rúbrica que tengo indicadores o criterios que son la correspondencia, que el niño cuente solo una vez cada elemento de la colección, la irrelevancia del orden, la cardinalidad, la abstracción y el orden estable. En preescolar suelen ser normalmente listas de cotejo o rúbricas pequeñas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiar el primer criterio que se llama correspondencia. Y me voy a ir aquí a este título y le voy a poner correspondencia. Yo voy a empezar, le voy a dar dos puntos al niño que lo logre. Por ejemplo, voy a poner logrado, ¿sí? El niño ya lo logró. Y voy a describir en qué consiste la correspondencia. Yo tengo que ser muy clara, muy, muy clara en esta. Ahí lo estás copiando, ¿cierto, Ale? O sea, tú puedes copiar de algo que ya he elaborado, lo copiaste y lo estás pegando. Exactamente. Estoy copiando y pegando. Yo ya tenía esa rúbrica. Observen que yo ya tengo esta columna completa. Y ahora voy a agregar del lado derecho, aquí hay un símbolo de más. De hecho, en Google el símbolo de más siempre quiere decir agregar, crear algo nuevo, ¿sí? A este nivel que le voy a poner aún no logrado o en proceso, ¿sí? Y lo voy a describir. Lo pego. Bueno, de hecho, copié el anterior. Pero, bueno, voy a hacer lo mismo. O sea, me había olvidado ir a esta casillita. Y la voy a pegar, ¿sí? De hecho, lo puedo, aquí la pego, ¿sí? Y listo. Voy a agregar un nuevo criterio. Esta rúbrica nada más va a ser de dos niveles. Y voy a repetir lo mismo que acabo de hacer, ¿sí? Para que quede más claro, le voy a dar los dos puntos, ¿sí? El título del nivel es logrado, ¿sí? Y la descripción la tengo aquí, así es que la copio. Cuenta los elementos de una colección. Cuenta los elementos de, ah, perdón, me equivoqué aquí. Ahí se fue logrado. Sí. Sí, es en descripción, justo. Me equivoqué de casilla. Cuenta los elementos de una colección en diferente orden y siempre del mismo resultado. Entonces, un niño que hace eso, que los cuenta de atrás para adelante y está haciendo el conteo y siempre dice que es 5 y en efecto son 5 elementos, el niño ya logró esta irrelevancia del orden, que es un criterio muy importante. Y, entonces, lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aún no logrado. Logrado. Y la descripción, pues, la obtengo de aquí. Entonces, yo puedo terminar después mi rúbrica, pero quiero mostrarles que una vez que ustedes terminan, ustedes siguen agregando los criterios. Aquí abajo está el botón con el signo de más. Ustedes agregan todos los criterios y guardan. Entonces, cuando guardan, fíjense cómo aparece la rúbrica. Así es como la vería el padre de familia, por ejemplo, que es lo que se espera que el niño logre, ¿sí? O que la vea un alumno cuando estamos trabajando con alumnos más grandes. Guardo esto. Y algo muy bonito que tiene esta función de Classroom es que, fíjense, aquí yo tengo otra actividad, ¿sí? Que se llama Contando del 1 al 10. La voy a editar. Y fíjense que puedo hacer algo que es muy padre con las rúbricas porque este también pertenece al conteo. Entonces, voy a volver a utilizar, fíjense, ahora no voy a crear la rúbrica, sino que voy a volver a utilizar la que acabo de hacer. Entonces, la voy a localizar. La voy a localizar. Y está en problemas de conteo. Entonces, miren cómo ya se me volvió a aparecer aquí la misma rúbrica que acabo de crear. Lo guardo. Las dos actividades se evalúan con la misma rúbrica. Acuérdense que un aprendizaje esperado se logra a partir de varias actividades. No se logra con una actividad. Bueno, esta es la manera, Carlos, de hacer una rúbrica. Una rúbrica. Padrísimo. Muchas gracias, Ale. Yo creo que fue muy útil. Igual recordarles a todas las maestras, maestros que nos están viendo en estos momentos, que si bien sí estamos dando mucha información, no se preocupen. Igual todo esto va a quedar grabado para que también lo puedan volver a retomar. Así que vamos a otro tema de otra herramienta que en lo personal a mí me encanta porque reduce muchísimo tiempo, simplifica muchos procesos y es formularios, Ale. A ver, platícanos qué es eso. Vamos a formularios de Google. Y antes de empezar, espero estar bien con el tiempo, quiero recordar varias cosas, maestros, que son muy importantes. Los formularios de Google, pues, elaboran con preguntas que uno elabora como maestro. Pero antes recordemos que es muy importante hacer buenas preguntas. El arte de la pregunta viene desde Sócrates, ¿no? Para, él decía que hay que sacar de adentro el conocimiento. Y algo que podemos rescatar es que tenemos que hacer buenas preguntas si queremos realmente detonar procesos cognitivos interesantes. Por eso estoy poniendo aquí que podemos trabajar en tres tipos de preguntas. Las literales, pues, son estas que apelan a las fechas, ¿no? ¿Cómo se conoce el periodo que corresponde a tal suceso histórico, no? ¿En qué fecha? ¿Cuántas vértices tiene el triángulo? O sea, apelan a un nivel cognitivo elemental que recurre al recuerdo, a la memoria. Y, bueno, pues, muchos autores, Bloom, Marzano, Perkins, Feuerstein, Guilford, los ubicarían como en un nivel muy elemental cognitivamente hablando. En nuestra región, cuando hacemos los exámenes de PISA, por ejemplo, nos va bastante mal porque estamos acostumbrados a hacer preguntas literales. O sea, es que hay que elevar el nivel de las preguntas porque en ese tipo de exámenes las preguntas son de tipo exploratorio, que son significados, implicaciones, intereses. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el autor cuando señala de tal palo, tal astilla y aparecen una serie de opciones? Entonces, ahí sí se sube el nivel cognitivo al análisis, ¿sí? O, por ejemplo, ¿por qué este es un problema que se resuelve con fracciones y no con enteros, sí? La explicación de eso nos dice mucho de la comprensión del alumno. Por eso es muy importante hacer este tipo de preguntas. Y las que son las más, cognitivamente, más altas son las que se llaman metacognitivas, que son precisamente aquellas que nos dan conciencia del aprendizaje, ¿no? El análisis crítico. ¿Por qué este es un procedimiento adecuado para resolver determinada situación? ¿Tu procedimiento resolvió el problema? ¿El texto te motivó a inventar otro final? ¿Qué mejoras harías a tu trabajo? ¿Cómo te sentiste? A veces este tipo de preguntas no son ponderables. O sea, no podemos ponerles una calificación, pero son las más importantes. Las más importantes. Entonces, dicho esto, Carlos, pues ahora sí me voy a... Me voy a mi... La práctica, Ale, para ver cómo podemos hacer, ¿no? Un formulario. Vamos a hacer un formulario. Muchos maestros y maestros están muy interesados. Sí, ok. Pero me voy a cambiar ahora a secundaria y me voy a cambiar aquí a una... Tengo aquí una guía de estudio que quiero convertir en un formulario de Google. Esta es una guía de estudio para... Ese tú lo hiciste, Ale. O sea, tú empezaste en un procesador de texto, abriste un documento y tú creaste tu guía, ¿no? Exactamente. Esta es una guía, Carlos. Tiene cuatro preguntas. Ahorita difícilmente podemos mandarles a los alumnos un examen y que nos lo contesten porque no todos tienen acceso. Entonces, precisamente, podemos mandarles guías de estudio y evaluarles y recalimentarles en ese sentido. No de manera sumativa, pero sí formativa. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Así es que, ¿qué hago? Fíjense que yo voy a tomar este texto, ¿sí? Lo voy a copiar, ¿sí? Y ahora me voy a ir a mi classroom, pero me voy a ir a mi classroom de... Era de química, ¿verdad? Entonces, déjame. Aquí está. Así es que, bueno, yo empecé a hacer esta tarea, pero no la terminé. Así es que, de hecho, la voy a editar. Aquí está. Ah, espérenme. Bueno, voy a hacer mejor una nueva. Voy a hacer una nueva. Permítame. Entonces, empezamos, Ale. Nos vamos a nuestra asignatura, ¿no? En este caso, ciencias y tecnología. Y ahí nos vamos en trabajo, en clase, en crear, ¿no? Voy a crear, con este botón, recuerden que ustedes pueden crear, voy a hacer una tarea con un cuestionario, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar clic, ¿sí? Y le voy a poner guía. Ay, caramba. Guía, perdón. Guía de química. Guía de química. Y, entonces, aquí ya está creado mi cuestionario. Y las instrucciones serían, responde la siguiente guía de química, guía de estudio. Bien. Entonces, ahora sí, voy a entrar a mi formulario, ¿sí? Y le voy a poner el título, guía de química. Muy bien. Perfecto. Acuérdense que Google siempre nos da tips. Aparecen estas ventanitas. Ahora sí, recuerden que yo tengo en mi portapapeles copiado un texto. Lo voy a pegar aquí en la primera pregunta, ¿sí? Entonces, yo quiero, si se fijan del lado derecho, aquí hay un menú que se despliega con muchas formas de opciones de respuesta. Yo voy a elegir una que se llama de opción múltiple, en donde solamente una respuesta es la correcta. Entonces, algo muy bonito que les va a gustar a los maestros, estoy segura, es que, fíjense, yo voy a tomar, seleccionar todas las respuestas. Ya vi que la verde es la que es la que la respuesta. Entonces, yo me voy aquí y pego. Y, fíjense, qué bonito, maestros. Ya se me pusieron todas las respuestas enlistadas. Esta no me, esta se fue de más por aquí. Listo. Así es que ya está mi primera pregunta. La voy a poner obligatoria. Eso quiere decir, aquí está el botón, que el alumno no puede pasar de pregunta si no ha respondido esta. ¿OK? Perfecto. Y quedamos que aquí la clave de respuesta era, le voy a poner aquí un punto, y la clave de respuesta, ¿cuál de las opciones tiene solo elementos? Pues es esta que está aquí. Esta es la respuesta. Finalizo, finalizo. Y mira, Carlos, para hacer una nueva, una nueva, un reactivo nuevo, una nueva pregunta, agrego una pregunta en ese menú. Y miren cómo me aparece aquí la segunda pregunta que voy a elaborar en este momento. Yo lo único que tengo que hacer es copiar y pegar el texto. Copio. Y lo voy a pegar aquí. Y pego. Y en este caso, se trata de una pregunta que tiene 2 respuestas. Como tiene 2 respuestas, bueno, en primer lugar las voy a tomar. Y ahorita les voy a decir cómo voy a seleccionar otro tipo de reactivo, porque aquí tenemos 2 respuestas. Entonces, en lugar de opción múltiple, existe otra opción que se llama casillas de verificación, que es esta, precisamente, de las casillitas cuadradas. Voy a agregar aquí las opciones de respuesta. No, espérenme un tantito, porque no seleccioné. Casillas de verificación. Ahora sí. Coloco aquí las preguntas y las respuestas correctas, la clave de las respuestas es, ¿cuáles están en la tabla periódica? Todas, excepto, como aquí va a haber 2 respuestas, yo le voy a poner 2 puntos. Y ni el alcohol etílico ni el bronce son elementos. Ambos son compuestos. Entonces, esa es la respuesta de esta pregunta. Ahora me voy a la tercera. ¿Cómo le hago? Nuevamente, selecciono. Así es. Y vamos a ver de qué se trata. Aquí me piden, me piden, hay una sola, hay un, perdón, aquí hay una sola respuesta. Entonces, puedo volver a usar, puedo volver a usar. La opción múltiple, ¿no? La opción múltiple, exactamente. Muy bien, Carlos. Entonces, aquí selecciono, pego mis respuestas, ¿sí? Y aquí la respuesta correcta es la tercera. Así es que la clave de respuesta está aquí y le voy a poner un punto. Listo. Ahora que sigue, voy a hacer otra pregunta más porque fíjense que esta es interesante. Aquí, este reactivo depende del análisis de esta imagen, ¿sí? Tiene que analizar el diagrama y responder. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar la pregunta, pero ahorita les voy a mostrar cómo podemos pegar imágenes, videos que son la base del reactivo. Entonces, bueno, pego mi pregunta. Y aquí pasan dos cosas. Yo puedo ir del lado derecho. Y aquí tengo varias opciones. En este caso, puedo agregar una imagen, puedo agregar un video, ¿sí? Si voy a empezar con otra sección de mi examen, por ejemplo, para los maestros de primaria, si están con matemáticas y luego van a empezar con español en el mismo examen, digamos, o la misma guía, pues, aquí agregan su separación. Yo lo que quiero es una imagen, pero, curiosamente, aquí también tengo el ícono de imagen, Carlos, que está más cerquita. El lado derecho donde yo pongo la pregunta, ahí siempre va a venir ese ícono. El lado derecho, tienes esa opción. Entonces, en este caso, se requiere que los alumnos hagan una explicación. Y si se fijan, esta es la única respuesta que yo voy a analizar, porque las demás se van a calificar automáticamente. Entonces, le doy opción aquí para que tenga más renglones. Y no le voy a poner la clave de respuesta. Espero, yo sé cuál es la respuesta, pero me voy a fijar que el sentido de la respuesta del alumno por lo que escribe vaya en el concepto científico correcto, orientado hacia el concepto correcto. Entonces, voy a, en este momento, voy a agregar la imagen. ¿Qué puedo hacer? Yo ya la tengo seleccionada. De hecho, está en mi drive, pero podría ir por ella a la web. Lo recomendable siempre, siempre, pues, es que pongamos imágenes que hayamos nosotros previamente, previamente. Identificado, ¿no? Identificado. Entonces, a ver, aquí, esta es la que necesito. La selecciono, ¿sí? Y miren, aquí me aparece esta banda azul que me dice insertar. Entonces, ya se insertó la imagen, Carlos, y yo ya terminé. También la pongo obligatoria, ¿sí? Y con eso yo termino mi examen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tengo varias opciones de configuración. Siempre en Google, el engrane, me permite hacer las configuraciones. Voy a ver la primera configuración. General. Yo quiero recopilar las direcciones de correo electrónico. Sí, desde luego quiero saber quién me manda la pregunta. Quiero restringir a los usuarios de cierto dominio, o sea, de mi institución. Sí, quiero limitar a una respuesta. Que ya no puedan editar después de enviar, por eso no voy a activar eso. Entonces, eso es una cosa y lo guardo, ¿sí? Ahora voy al engrane y voy con la segunda opción, que es de presentación. Es decir, cómo quiero que se vea, que los alumnos vean esto. Si es amable siempre ponerle a alguien que está respondiendo una encuesta, un cuestionario, pues, la barra de progreso, ¿no? Si yo estuviera haciendo un examen en mi salón, digamos, sí pondría el orden de preguntas aleatorio, ¿no? Uno lo selecciona, ¿no? Y la tercera configuración, bueno, yo ya estoy trabajando en un cuestionario. A veces esto ya no lo tengo que hacer porque lo estoy haciendo directamente desde Classroom. Si hubiera empezado esta actividad, este formulario desde mi Drive, sí tendría que configurar cuestionario, ¿de acuerdo? Oye, Eli, por ejemplo, a mí, o sea, me queda clarísimo, pero en el tema del formato, ¿no? Aparece, pues, el color morado y no sé. Hay forma también de cambiar la personalización del formulario, que a lo mejor se vea con otro color o incluso alguna imagen. Sí, Carlos, gracias por la pregunta. Por ejemplo, le voy a regresar. Aquí hay una como paleta de pintor, aquí, que dice personalizar el tema. Entonces, yo le doy clic ahí y, este, fíjense, ahorita está de color morado, yo le puedo poner, no sé, rojo, ¿no? Y se me cambia de color. Pero también puedo seleccionar una imagen que me guste, de química. Y aquí en la galería que me ofrece la propia herramienta, miren, aquí me gusta esta que tiene unos matraces en el Meyer. Entonces, me va a quedar padrísimo mi examen, mi guía de estudio. Entonces, bueno, esa es la manera, Carlos. Y yo puedo ver, tener una visualización previa de cómo vería el alumno esta. ¿Cómo lo hiciste, Ale? ¿Te podría regresar rápido? Claro, perdón, perdón, perdón. Acá. OK. Me fui aquí al ojito. OK. Le di vista previa y, entonces, me arrojó esta visualización. Entonces, bueno, uno puede crear guías tan padres como quiera. Uno la puede enviar a Clashroom directamente. De hecho, si yo le doy enviar, pues, se me queda ya en el Clashroom. ¿De acuerdo? Y ahí, por ejemplo, Ale, justo ahí te está apareciendo, ¿no? Que tienes que contestar todas las secciones para poder mandar el lag guiar, ¿no? Y algo que no he hecho, Carlos, es que no le he puesto. Ah, sí, sí le he puesto el título. Creo que me lo había puesto. OK. Entonces, bueno, pues, yo puedo asignar, como siempre. Sí, puedo ponerle, ya ni me acuerdo qué puntuación tiene, pero, en fin, puedo ponerle la fecha límite, que puede ser para el 22 de mayo, la hora. Y aquí le puedo crear un tema. Digamos que por cada guía que yo les mande, ay, caray, por cada guía que yo le mande a mis alumnos, ahí en mi, no. Voy a poner guía de estudio. Este puede ser el tema, ¿sí? Y la asigno. Entonces, listo, Carlos, ya tengo esa actividad publicada, que es esta guía de estudio, ¿de acuerdo? Y ya me aparece en mi, pues, en mi listado de actividades, ¿no? Entonces, esa es la manera como podemos hacer un formulario de Google. También lo puedo hacer desde el Drive, como les mencionaba hace rato. Yo puedo acceder a mi Drive. Por ejemplo, aquí le doy nuevo, selecciono formularios de Google y lo comienzo a hacer. La otra opción es que me vaya al Mosaico o al Waffle de aplicaciones, busque dónde está formularios. Aquí no lo veo, pero por ahí está. Ahí está. Abajo. Ahí está. Y entonces, también por aquí puedo ingresar. O, como mencionábamos hace rato, forms.google.com sería la otra manera de ingresar, Carlos. Perfecto, Ale. Pues, muchísimas gracias por toda la información que fue muy útil y más esta parte práctica ayuda mucho como a entender esta parte, ¿no? Sí. Algo que me gustaría mencionar es que, antes de que repasemos la sesión, es que Google tiene, las herramientas de Google son útiles para los docentes sordos, sus alumnos les pueden mandar videos y ustedes pueden también grabar su propio video con el lenguaje de señas de sus países. Obviamente, los audios no, pero sí los videos donde los alumnos respondan a alguna actividad con lenguaje de señas o producciones escritas. Y todo eso se puede hacer en Classroom perfectamente sin ninguna restricción. Es decir, Classroom está abierto, tiene herramientas de accesibilidad también para personas con discapacidad visual también. Entonces, verdaderamente hay, de hecho, un webinar sobre accesibilidad que se los recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, Carlos, pues, vamos a repasar la sesión. Perfecto, Ale, sí. Las estrategias de evaluación a distancia, recuerden que pueden ser sumativas e informativas. Importante que en este contexto nuestro sean flexibles. Nos sirven mucho las estrategias de evaluación para saber dónde estamos ubicados, ¿sí? Tienen que ser actividades significativas. Los alumnos están en su casa. Así es que cuestiones que tengan que ver con la clasificación de objetos de su casa, de la cocina, en fin, cosas que tengamos en la casa. El material didáctico está en la casa, ¿no? Oportunidades pedagógicas. Tenemos que tener niveles de logro claro. Y acuérdense, la retroalimentación es muy, pero muy importante. Y la G Suite nos ofrece para fines de la evaluación las herramientas que vimos hoy. Desde el Drive podemos crear formularios de Google o lo podemos hacer desde Classroom, lo podemos hacer. Classroom nos ofrece una gran cantidad de opciones para crear rúbricas, actividades enfocadas en el logro, anuncios, material didáctico. Podemos publicar una gran cantidad de cosas, Carlos. Y eso es, digamos, lo que les puedo comentar sobre las estrategias de evaluación. Excelente, Ale. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la información muy clara, muy precisa. Sabemos que es mucha información, maestros, maestros. Pero, bueno, la intención es que ustedes también puedan volver a retomar este webinar, volverlo a ver, ¿no? Con esa calma y poder, pues, entender y cómo ustedes pueden crear esas estrategias. Entonces, si les parece, Ale, vamos a pasar al tema de las dudas. Traemos varias preguntas por parte de las maestras, los maestros, y les agradecemos mucho, de verdad, que a lo largo de esta sesión nos hayan hecho estas preguntas. Entonces, si les parece, vamos a arrancar, Ale. La primera pregunta es, ¿cuál sería la recomendación para las rúbricas? ¿Dos o tres niveles de desarrollo? Depende, depende del nivel. Por ejemplo, esta que mostré es de preescolar. Pero para una rúbrica, por ejemplo, hay muchas rúbricas. Entre tres y cinco niveles, a mí parece ya cinco muy, muy, muy grande, pero creo que tres niveles es, digamos, lo indispensable, sobre todo cuando estamos haciendo trabajos para secundaria, actividades para secundaria y para primaria de cuarto a sexto, digamos. Sí es recomendable que los alumnos vean que tuvieron determinados elementos de la rúbrica, determinados aspectos correctos, pero les falló algo. Entonces, no lograron, digamos, el experto o el excelente, o como ustedes quieran llamarles a los niveles, pero están en el proceso de lograrlo. Entonces, creo que sí hay que gradarlo por lo menos con tres, sobre todo para los más grandes. Hay rúbricas hasta de cinco, pero, bueno, a veces nos complicamos más la vida y parcializamos demasiado una conducta y nos trata tampoco de... Perfecto, Ale. Oye, ¿y Classroom solo evalúa con rúbricas? Classroom solo evalúa con rúbricas. Bueno, Classroom tiene la opción de rúbricas, pero la evaluación, digamos, la hace el maestro, Carlos. A partir de las carpetas de experiencias, por ejemplo, que se pueden hacer, si un alumno ha estado entregando todas sus actividades y entramos a las carpetas y vemos que ha estado entregando sus actividades, entonces, bueno, nosotros tenemos la manera de hacerlo. Pero, espérame tantito, porque Classroom tiene aquí esta opción que se llama calificaciones. Exactamente. Espérame, pero en otra materia, que ya me hayan entregado, como aquí no tengo entregas todavía, pero aquí debo tener algo. Déjenme ver si alguien ya me entregó de aquí. No me han entregado, era en pensamiento matemático. Ah, fíjense. Esta es una hoja que se genera en Classroom por las entregas que van haciendo los alumnos. Esto es maravilloso, maestros, porque es el registro automático de las entregas que van haciendo los alumnos. Y como ustedes las pueden ponderar, que eso, si quieren, les digo cómo, se hace de esta manera. Me voy a ir a mi engrane. Recuerden que el engrane es el de configuración. Entonces, le doy clic aquí y aquí dice detalles de la clase. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, que quisiera que hubiera un cálculo de calificación ponderada por categoría. Por ejemplo, voy a agregar las categorías. Por ejemplo, vamos a poner guías de estudio y le puedo poner un porcentaje, ¿no? Vale el, no sé, el 20%. Puedo agregar una categoría de calificación que sea, ayúdame, Carlos, otra que sea reportes de laboratorio, por ejemplo. Ahorita los niños no tienen reportes, pero reportes de práctica. Si los mando a hacer ahí una combinación con una pastilla efermescente y agua y les pido que observen ciertas cosas, les puede poner reporte de práctica. Me metí a la materia de química práctica. Y entonces, pues aquí le agrego el, no sé, 30%. Y, en fin, sigo agregando. Entonces, yo puedo ponderar las calificaciones de los alumnos por rubro, ¿sí? Claro. Entonces, la calificación se vuelve más diversificada, ¿no? Sí, los va segmentando, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. ¿Cómo puedo brindar retroalimentación específica a los contenidos de una tarea desde clase? Claro. Déjame ir aquí, por ejemplo. Me voy a ir acá. Yo me voy, voy a descartar los cambios. Y me voy a ir, por ejemplo, aquí a esta actividad. Aquí tengo dos alumnos que me entregaron la tarea. De hecho, aquí este alumno se llama Salvador. Y se acuerdan de, bueno, esta es otra actividad. Pero yo lo que puedo hacer es agregar un comentario al alumno, ¿sí? Y darle la retroalimentación, precisamente. Bien hecho. Entonces, es del lado derecho, ¿no? Para retomar rapidísimo. Claro. Yo se refiero a la actividad. Y del lado derecho me aparece el tema de comentarios privados. Correcto. Nada más, nada más los ve el maestro y su alumno. No los ve otro compañero. Eso es muy importante. Ni otros papás que entren con la cuenta de su hijo. No. Nadie más. Vamos a suponer que si le asigno una evaluación, se publica, pero solamente se publica para el alumno. Puedo o no asignarle la calificación. Y aquí le devuelvo, Carlos, su evaluación. Este es el único alumno que me ha entregado. Entonces, bueno, se lo devuelvo. Si hubiera más alumnos, simplemente voy pasando aquí al alumno que sigue, que sigue, que sigue. Y de esta manera es más. Sí le voy a poner una evaluación, solamente para que vean cómo se refleja esto en las calificaciones. Se llama cuánto mino, ¿no? Entonces, listo. Yo me voy a las calificaciones. Ya, 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 ya me perdí acá. Ok. Ok, lo voy a las calificaciones. Y yo le acabo de poner, se llama cuánto mido, ¿no? Ah, Salvador, aquí está. Aquí está, el 10 que le acabo de poner. En automático se va. En automático se va poniendo. Se refleja ahí. Ale, muchas gracias. Nos pregunta. Muchas gracias, Ale. Nos pregunta el maestro Edwin Herrera sobre el tema de evaluación para niños de preescolar. Yo creo que sí es un tema que hay muchos comentarios sobre eso. Respecto a cómo será, ¿no? Es decir, ya que se evalúa activa como avances, valores, actividades, lo cognitivo. ¿Cómo justo las herramientas de G Suite para educación ayudan en esto? Sí, bueno, desde luego que los criterios los tiene que establecer el maestro. No nos establece la herramienta. La herramienta hace lo que nosotros le digamos. Algo que les dije hace rato, creo, es que hay un autor, de los primeros que hizo investigación educativa en uso y apropiación de tecnología, que se llama David Jonathan. Y él decía que la inteligencia está en el usuario. Entonces, la herramienta simplemente pone, nos ayuda a organizar lo que nosotros establezcamos como criterios. Para los alumnos de preescolar tienen, bueno, una gran cantidad de instrumentos de evaluación para el trazo, para el conteo, como de hecho vimos una rúbrica de conteo, de números del 1 al 10. Lo mismo que para alumnos de primaria, ¿no? Que si queremos evaluarles un mapa conceptual, una exposición, pues hay rúbricas que podemos establecer para todo eso. Excelente. Muchas gracias, Ale. Y hay un tema que yo creo que es el que todos ahorita traen esas dudas, ¿no? Respecto a cómo pueden ver las respuestas y las calificaciones de los estudiantes, los maestros, desde formularios. Si, por ejemplo, se hace el formulario fuera de Classroom, también se pueden asignar los puntos a la pregunta y a la clave de la respuesta. Sí, yo lo hice por el camino fácil, por Classroom, pero sí, vamos a hacerlo. Me voy a ir aquí a mi Drive y voy a hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, yo creo aquí un, acuérdense, un formulario de Google, sí, crear y compartir. ¿Me repites la pregunta, Carlos, para...? Sí, claro, o sea, si lo hago fuera de Classroom, también se puede asignar los puntos a la pregunta y la clave de respuesta, pues sí, ¿no? O sea, al final funciona de la misma forma, ¿no? Si yo lo hago desde Classroom, desde mi Drive, desde el ícono del waffle, ¿no? Que está siempre del lado superior derecho, van a poder hacer lo que ahorita estuvimos viendo. Voy a poner texto falso para que sea más rápido. Y entonces aquí está. Y vamos a suponer que nada más es esta actividad. Yo lo que voy a hacer es que me voy al engrane de configuración y voy a hacer varias cosas. La primera, acuérdense que si lo quiero limitar a una sola respuesta, lo hago. Y tengo que irme a la presentación si quiero mostrar. Bueno, en este caso no tiene sentido porque es una pregunta, pero vamos a suponer que fueran varias. Pues pongo la barra de progreso, guardo. Y luego me voy a cuestionarios. Voy a convertir, fíjense, aquí dice convertir en cuestionario. Si no lo hago de ReClassroom, aquí sí le tengo que decir que esto es un cuestionario porque el sistema no sabe si es una encuesta o si es un cuestionario. Ah, entonces es importante. Si yo lo abro desde otra parte que no sea Classroom, yo me tengo que ir a mi engrane. Correcto. En el engrane, dar clic en la opción cuestionarios y en cuestionarios convertir en cuestionario, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, la diferencia, aquí no lo dicen, ¿no? Los encuestados no pueden abrir pestañas adicionales cuando están resolviendo porque es una encuesta, ¿no? Y en un cuestionario sí es posible. Entonces, sí hay que decirle al sistema que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Y ahí ya en automático me aparece lo de clave de respuesta. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí clave de respuesta. Eso no aparecía efectivamente, Carlos. No aparecía y yo le voy a decir la clave de respuesta. Vamos a suponer que le doy un punto. A ver, esto ya me estorba. Y yo quisiera aquí que la clave de respuesta sea la esa, la tercera. Perfecto. Lo doy finalizado. Y para hacer la pruebita voy a hacer la vista previa. Ok. Yo misma la voy a contestar. La voy a contestar aquí. Eso. Ok. Y entonces voy, como yo hice el examen, pues yo el instrumento, puedo ver la puntuación. Miren, aquí me dice quién contestó y veo el total de puntos, Carlos. Excelente. Ahora, Ale, hay un punto que ahí es muy importante. Cualquiera que tenga este link, cuando tú lo vas a enviar, cuando lo vas a compartir, ¿lo puede contestar o yo puedo restringir que solamente ciertas personas lo puedan ver? Ah, es muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. Muy buena pregunta, porque cuando tú le das a enviar, el botón a enviar, ¿sí? Lo puedes mandar también por correo electrónico, ¿sí? Lo puedes enviar por correo electrónico. Si tú tienes el correo electrónico de las personas, pues se los pones por aquí. Si tú quieres recabar el link, yo lo que hice fue dar clic aquí en este clip del, del link, de hecho puedo acortar la URL, ¿sí? Y copiarla, ¿sí? Un segundo. Y esto, yo puedo ponerlo también en mi classroom, por ejemplo. Puedo ponerlo en mi classroom y poner únicamente el link, ¿sí? Pero me preguntaste otra cosa, Carlos. Sí, o sea, si se puede restringir, es decir, yo ya tengo el link y si los puedo restringir. ¿O cualquiera persona que tenga el link lo puede contestar? Ah, aquí está. Las personas que respondan, que respondan, yo puedo restringir o no a los usuarios de un dominio, Carlos. Correcto. Entonces, si yo no pongo ninguna restricción, si lo abro, entonces, cualquier persona, cualquier persona, incluso por correo electrónico, este, fíjate, puedo hacer un correo electrónico para X persona, responde el cuestionario. Y, bueno, puedo pegar el vínculo aquí, ¿sí? O sea, responde el cuestionario. Y aquí lo pego. Es que hay varias maneras, ¿eh? Esta es una y aquí viene embebido, ¿no? Otra opción es que, me voy a regresar aquí, por ejemplo, este, ¿sí? Este, lo puedo, lo puedo, espérame, te atento, puedo copiar el link. Ajá. Y en mi Classroom, bueno, es que este ya está en Classroom, pero voy a hacer una actividad diferente. Por ejemplo, aquí voy a, voy a crear una, una actividad, voy a ir a trabajo de clase, perdón. Ajá. Creo la actividad, ¿sí? Una tarea, no le pongo tarea con cuestionario. Le pongo el título, las indicaciones aquí. Ajá. Y entonces, sí puedo agregar mi vínculo aquí. Y esa es la otra manera. Ah, excelente. Sí. Ajá. Perfecto, Ale. No, hombre, pues, pues, muchísimas gracias. Y para cerrarla, hay una pregunta que es el resultado de un cuestionario, ¿no? Ya cuando se contesta, ¿se va directamente a las calificaciones o cómo funciona eso? Ah, bueno, depende. Si el cuestionario es automático, si el cuestionario es automático, entonces al alumno le va a dar su calificación, que también lo puedo configurar, ¿sí? Y pueden aparecer también en la sección de calificaciones de classroom, ¿sí? Eso se configura, Carlos, se puede configurar, sí. Perfecto, Ale. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias por las respuestas que nos estás dando para que las maestras y los maestros, pues, les quede, si tenían esa duda, pues, que quede bien esa parte clara. Yo quisiera, pues, recordarles, maestras, maestros, que todas las sesiones, todos los webinars los vamos a tener en el sitio gg.gg diagonal eduonair. Agenda, ahí es donde ustedes van a poder ver los webinars, tanto los que vienen como los anteriores. Lo voy a repetir, es gg.gg diagonal eduonair.agenda. Asimismo, pues, también nos interesa muchísimo tener su retroalimentación. Para nosotros es muy importante, muy importante contar con qué les pareció el contenido, cómo podemos mejorar. Yo creo que ese es un punto siempre importante, ¿no? Los comentarios, su retroalimentación, de cómo mejoramos. Entonces, los invitamos a contestar a esta breve encuesta desde el link gg.gg diagonal encuesta 5. Esperamos con ansia sus comentarios. De verdad, muchas, muchas gracias. Asimismo, recordarles, maestras, maestros, a lo mejor ya muchos de ustedes ya habían entrado al sitio Enseña desde casa. Bueno, pues, si no habían entrado o habían entrado antes, los invitamos a que vuelvan a ingresar porque tenemos nuevos recursos, nuevos contenidos para maestros, pero sobre todo para familias, para las escuelas. Les damos herramientas, tips de lo que necesitan los estudiantes para seguir aprendiendo. Así que, pues, los invitamos que puedan ingresar desde g.co diagonal encena desde casa. Ahí los esperamos. Y, bueno, para el siguiente webinar los queremos invitar para que ya desde ahora se puedan ir registrando. Y va a ser un tema muy interesante y muy bonito. Es cómo involucramos a los padres de familia en el aprendizaje a distancia. Yo creo que es fundamental, sobre todo, pues, para los padres de familia que tienen a sus hijos en preescolar, en primaria. Yo creo que es muy importante cómo los apoyamos, cómo los involucramos. Y, de esa forma, hacerlos parte. Eso va a ser algo muy bueno, muy bonito. Así que, igual los invitamos. Ahí está la liga, gg.gg diagonal edu on air agenda. Ahí mismo, en ese link, ustedes van a poder ver los webinars que vienen, pero los anteriores también, para que puedan consultar en cualquier momento estos videos. Y, simplemente, maestras, maestros, para hacerles un recordatorio sobre todo a los maestros y maestros de México. En el tema de sus cuentas educativas, se está haciendo un gran esfuerzo con las secretarías de educación de sus estados, por lo que ustedes recibirán. Si no han recibido aún su cuenta, la van a recibir. Va a bajar por los niveles, a su vez para los jefes de sector, supervisores, directores, docentes. Entonces, no se preocupen de eso. Así que, cuando reciban su cuenta, pues, van a poder ver toda esta serie de webinars y poder practicar. Eso queremos de ustedes, que practiquen, que hagan mucho. Así que, bueno, pues, esto es todo, esto es todo. Y, de verdad, me dio muchísimo gusto poder estar el día de hoy aquí con ustedes. Ale, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Anel, muchas gracias, gracias por apoyarnos con la interpretación. Yo creo que es muy importante el tema de inclusión. Así que, pues, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Que tengan un gran día. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias.